Hay que parar para ver lo que está pasando. Si el agua circula, no ves nada lo que hay dentro. Si el agua está quieta, ya ves lo que hay dentro, ¿no? Así que para mí es una oportunidad excelente para cambiar y para encontrar paz. Se n'était qu'un fleur d'une estive à la mourette.